Miserable de mí Mira lo que dijo, miserable de mí Una persona cuando tiene una dualidad de conducta Es una persona miserable ¿Qué es una persona miserable? Es aquel que no puede controlar sus propios impulsos Y su propia naturaleza animal, carnal y diabólica Su propio Rosweller ni siquiera le puede poner una cadena Diga conmigo Iniquidad ¿Qué es la iniquidad? Los malos deseos ¿Qué es la iniquidad? Los comportamientos torcidos Y si tú no sabes controlar tu baja naturaleza Tú eres un miserable, un pobre Porque ella siempre va a terminar dominándote Es más, algunos de ustedes La iniquidad lo deja venir al Chabat Pero todo el resto de la semana los tiene amarrados ¿Y dónde está la iniquidad? Ella vive contigo ahí Es huésped tuya, es huésped silenciosa Duerme contigo, se baña contigo Juega fútbol contigo Anda contigo, no te puedes desprender de ella Pero si la puedes controlar Si la puedes someter Si la puedes someter Si la puedes quemar ¿Sabes por qué? Porque Yeshua forrado en carne lo hizo Para que nosotros también lo pudiéramos hacer Y ser victoriosos en el nombre poderoso de Yeshua sobre ella Miserable ¿Quién me librará de este cuerpo? ¿Dónde habita la iniquidad? ¿En el alma o en el cuerpo? Los genes Entonces el evangélico dice Un cristiano que acepta a Cristo no puede tener demonios Sí, brother En el espíritu no los tiene Pero los tiene metidos en la carne Cuando aceptas a Cristo Tú naces de nuevo Pero la iniquidad está ahí Está en el cuerpo Ahora que tienes que hacer Entrar al segundo proceso Diga conmigo liberación Pablo iba a la iglesia Pablo iba a la sinagoga Se deleitaba en la ley del Señor ¿Cuántos evangélicos me estarán escuchando que van a la iglesia? Anoche me colocaba un mensaje Un muchacho por el fe Y me dice Rabino ayúdeme Soy cristiano ¿En qué te puedo ayudar hijo? Soy homosexual Y no he podido soltar el homosexualismo Y va a la iglesia Pero la iniquidad no lo ha soltado Entonces diga conmigo Dualidad de comportamiento Dualidad de conducta Eso es lo que se llama ambivalencia Que tienes Múltiples comportamientos Dentro de ti mismo Y todavía el Espíritu Santo No se ha enseñoreado totalmente sobre ti Miserable de mí ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias Y doy a Elohim Por Yeshua Jamachía Nuestro Señor ¿Cuántos le alaban? Así que yo mismo con la mente Sirvo a la ley del eterno Más con la carne A la ley del pecado ¿Cuántos vienen aquí Y escuchan al Rabino Y se van? Uy tremendo mensaje Oye será que me puedes Regalar el DVD Será que me puedes Dar la enseñanza Te lleva la enseñanza La metes en la mente Pero después terminas pecando Porque todavía no has vencido La iniquidad En el cuerpo de muerte Diga conmigo Cuerpo de muerte ¿Dónde cargamos la muerte? ¿Dónde cargamos el pecado? ¿Dónde cargamos la iniquidad? ¿Dónde cargamos? En la ley De los miembros En el cuerpo Tú aceptas al Señor En tu corazón Pero de ahí en adelante Tienes que empezar A pelear con la carne Y a romper los programas Y las herencias malditas Y las conductas punibles Que has heredado En los genes De tus ancestros Y eso va a ser un trabajo Pero si lo comienzas a hacer Si empiezas a meterte Con la palabra Si empiezas a pedirle Ayuda al Espíritu Santo Él quema Él purifica Él te libera Él te hace una nueva persona Él te transforma En un campeón Él te levanta Porque todo Lo puedo En el Mesías Que me fortalece Las iniquidades Se heredan desde el vientre Está el homosexual Que se vuelve Y está el homosexual Que nace ¿Cuál es el más difícil De liberar El que nace? Hay muchachitos Que nacen Con ya las zapatillas En la mano Y con el pintalabio En la otra mano derecha Y hay otros Y hay otros Que se vuelven homosexuales Por transferencias Accidentalmente Pero ¿Qué más fácil liberar Al que se hace O al que nace? ¿Qué más fácil liberar Al borracho Que ya viene Borracho Desde el vientre De la madre O el que se vuelve Borracho Accidentalmente? Hay personas Que son pecadoras Escúchenme Hay personas Que son pecadoras Y hay personas Que son iniquas Una cosa Una cosa es cuando Tú haces Cometes un pecado Accidentalmente Por una debilidad Y otra es cuando Tú siempre Te deleitas Haciendo eso Porque esa es la esencia Tuya Esa es la naturaleza Como el sapo Me estás escuchando Como el sapo Que invitó El sapo Menso el sapo Tenía que ser sapo Le habló El alacrán Que más abeja El alacrán Le dijo Oye sapo Yo necesito pasar Para el otro lado Del río Hermano ¿Por qué no me llevas? Tú que sabes nadar Dijo el sapo ¿Tú crees que yo soy bobo? Para que después Que te guindes Encima me mates Con el aguijón Y yo me ahogue contigo Y le dijo El alacrán Ni que fuera De Al-Qaeda Amano Ni que fuera Talibán Dijo el sapo No pero es que Esa es tu naturaleza Aguijonear Dijo no pero Como No ves que si yo Si yo te mato Yo también me muero Y el sapo Se dejó convencer Y empezó El sapo A brasear Sabe que los sapos Son buenos Para el agua Y cuando estaba En la mitad No aguanto más No aguanto más No aguanto más Yo sabía que me iban a matar Y dijo La alacrán de mala Porque esa es mi naturaleza Cuanto aploden al Señor Esa es mi naturaleza Hay gente que tiene Una naturaleza mala Y esa gente Muchos vienen A la congregación Pero vienen Buscando al Dios Bombero Vienen buscando al Señor Para que los ayude Un problema Pero siguen siendo Malos Esto está pelón hoy Entonces Pablo Se deleitaba En el Señor Pero dentro del cuerpo Tenía un Rosweiler Dentro del cuerpo Tenía una información mala Dice la palabra Vanas maneras de vivir Que arrastramos ¿De dónde? De nuestros padres ¿Aló? Dentro de los genes Están las cosas malas Dentro de los genes Están los Los programas negativos Y ahí es donde Tú tienes que trabajar Ahí es donde Tú tienes que borrar Ahí es donde Tú tienes que ir A destruir A defaratar Y tenemos Una persona Poderosa Que lo puede hacer Que limpia Y que rompe Es la sangre Poderosa De Yeshua Y el Espíritu Santo La rueda Jacobes Se apartaron Los impíos Salmo 58 8 Se apartaron Los impíos ¿De dónde Se apartaron Los impíos? Vamos Vamos Colócamelo Por favor Se apartaron Los impíos ¿Usted sabe Que es un impío Los impuros? Se apartaron Los impíos ¿De dónde? Desde el vientre De su madre Veneno Tienen como veneno Es serpiente Son como El apis Sordo Que no hacen caso A la voz De sus Encantadores Hay una serpiente Que usted la puede domar Pero hay otras Que no Diga conmigo Que no hacen caso A la voz De sus encantadores Hay personas Que son apis Sordos Hay personas Que uno Les habla La palabra Les habla La palabra Les habla La palabra Les habla La palabra Tú nunca Vas a poder Escúcheme bien Tú nunca Yo no sé Cuánto me van A malinterpretar O a interpretar Bien Tú nunca Vas a poder Tú nunca Vas a poder Convertir A un demonio Uno transforma A un pecador Pero un demonio Encarnado en alguien Tú nunca Lo vas a poder Transformar Hay personas Hay personas Otra cosa Pero es un apis Sordo Que no Quiero Oír La palabra Y de donde Vino Así De donde Vino De donde Vino El apis Sordo De donde Vienen Muchas personas Que tienen La mente Octusa Y el corazón Duro De donde Heredaron Eso De donde Heredaron Eso Por favor De donde Lo heredaron Uy Que lástima Que no está Escrito ahí En el pizarrón Electrónico Desde donde Lo heredaron Desde el vientre De su madre Diego Amigo Demonios Genéticos Hay diablos Que tú no Necesitas Que te los Pongan Ya 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 nacieron Contigo Hay programas Que tú ya No necesitas Adquirirlos Ahora Hay programas Que tú no Necesitas Ponértelos Ya tú Vienes Con esos Programas Porque en el Vientre De tu madre Hubo una Transferencia De maldad Hubo una Materialización De una línea De iniquidad Que cogió Carne Que cogió Fuerza Y cuando Nació Esa persona Se transformó En una persona Mala Vaya Pregúntele A un asesino Como ve Su papá Su mamá Cuando tú Hablas Con un Violador Cuando tú Hablas Con un Estafador Cuando tú Hablas Con una Persona Que tiene Una Conducta Mala Siempre Viene De un Hogar Difuncional Diga Diga Conmigo Transferencias Espirituales Cuántos Quieren Cortar Las líneas De iniquidad Cuántos Quieren Cortar Las líneas De iniquidad Cuántos Quieren Cortar Las líneas De iniquidad Todos los días Lo tienes Que hacer Todos los días Lo tienes Que hacer Todos los días Lo tienes Que hacer Señor Limpia Mis genes Señor Limpia Mi sangre Señor Quebranta Rompe La herencia Maldita Rompe El programa Que heredado De pobreza De miseria De alcohol De borrachera De pereza De baja autoestima Señor Rompe Estos programas En el nombre Poderoso De Yeshua Dice la palabra Resistir al diablo Y el huirá De vosotros